Baby, vamos a hacerlo Pa' ola de estrella y que la luna nos cabe Mañana donde estaré no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Baby, vamos a hacerlo Pa' ola de estrella y que la luna nos cabe Mañana donde estaré no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe El sexo, playa, lo que yo quiero contigo Donde diga yo te sigo A ella le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu Instagram yo lo estoqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera o si volviste Pa' ver si estás en PR o si te fuiste Yo hago lo que sea pa' que no estés triste Mi mente una bellaca Mi mente una bellaca siempre te desviste Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Eh, 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 eh� Mm, eh, eh, eh